¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro ya queridísimo canal, Caballeros 5 Soles. Soy Losro y estamos en un nuevo podcast. Y pues, como pueden ver, en esta ocasión, pues, solamente somos el team. Jen, ¿cómo te encuentras? Cansada, sin ilusiones, pero aquí andamos. Bueno, eso es esperanzador para muchos. ¡Ah, caray! Pero para él no. Pero para él no. Lo sigue grabando, sigue grabando, así que esto se queda para él. Sí, déjalo, déjalo. Es esperanzador para muchos, pero para él no. Ya se fue. Por va a decirte, yo no. ¿Qué pasó? Ahora no tenemos control en este momento. Ven, Lesslie, que íbamos a pasar mal. No la caguen. Proceden a ver, vayas técnicas, puta madre. Ay, Dios mío. Pero está vivo. ¿Qué pasó? Perdón, hubo un bajón de luz y ya habían advertido que posiblemente pasaba. Ok. ¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles. En esta ocasión, pues, es una emisión nueva de nuestro podcast. Y, pues, como pueden observar, solamente me encuentro con el equipo. Jen, ¿qué tal te encuentras? Ah, espero que le... Voy a pasarle el blooper al editor para que entiendan el contexto de por qué todo el mundo nos está riendo. Bueno, pero está bien, ya me alegraron la noche. Gracias. Eso es bueno. Es bueno que de ser desesperanzador pasó a ser bueno. Es correcto. Bastante bien, bastante bien. Gracias, este... Divertidos, divertidos empezando esto de la mejor manera. Como debe de ser. Cortana, ¿tú qué tal? Empezamos con Tokio. Así que estoy excelente. Mira, te hice un dibujito. Con amor. Con amor, Leroy. No hay problema. El retrato hablado en caso de cualquier cosa. Por si algo ocurre. Bueno. Bueno, antes de continuar, muchachos, pues, les recuerdo que si no están suscritos al canal, se pueden suscribir. No cuesta nada. Está acá el botón abajo. Dejen un comentario, un like y, pues, compartan esto. También tenemos otras redes en las que pueden seguirnos. Sea Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Donde ustedes gusten. Bueno, ahora sí. Entrando un poco más en detalle, vamos a continuar un poquito con lo que tocamos en el podcast anterior. Que fueron, pues, animes de este año. Entonces, vamos a empezar con lo que ustedes creen que ha sido el mejor anime hasta ahorita del 2022. Entonces, Jen, haz tus los honores en decir, pues, ¿cuál crees tú y el por qué? Ah, caray. A ver, del 2022, creo que un anime que yo, yo no le veía tanto potencial, pero a la vez sí me sorprendió. Se llama, ah, ¿cómo se llama? Dense, Dense, Denseru. Si mal no estoy. Es un anime que salió este año y que realmente, en lo personal, a mí me gustó muchísimo cómo lo trataron. Es bastante sencillo, creo que tiene 12 capítulos, si mal no recuerdo, muy corto, muy familiar. Y lo bonito de este anime, muy aparte de lo que es la animación, porque me parece que Mapa se encargó de la animación, es que la historia se enfoca muchísimo a lo que fue el tabú de lo que los hombres no pueden bailar ballet. Y entonces se enfocó muchísimo en cómo lo trataron, cómo lo juzgaron, por qué se juzga, entre otras cosas. Y el final, sobre todo, creo que fue uno de los más bonitos, porque te deja un final entre abierto y cerrado. El manga todavía, me parece, que va a continuar. No lo sé todavía, pero sí, al parecer, como tuvo bastante éxito, creo que va a haber una segunda temporada, que yo espero con muchas ansias. Muy bien. Edu, Cortana, ¿ustedes escucharon de este anime? ¿Alguna referencia? ¿Algo? Yo solo lo vi en anuncios, pero parece bueno. Yo no lo había escuchado, pero en base a la reseña que nos acaba de dar quien, me gusta. Me gustan mucho los animes que tienen como que temas sociales, así que suena algo que voy a ver en algún ratito libre. Bueno, sí. Eso de ratos libres, pues ahorita en este momento se puede debatir, ¿no? O sea... Ah, caray. No existe. Ay, no existe. Pero ese será para un podcast de trabajo. Son los papás. Son los papás. Ya existirá en algún punto. Bueno, ahora vamos contigo, Cortana. ¿Cuál crees que ha sido el mejor hasta el momento y por qué de este año? Sinceramente, por lo mismo, no me he dado oportunidad de ver casi ninguno de los que ha salido este año, pero hay dos en específico. Fíjate, chica, déjate, mi no. Luego me pones. O sea, sí me puedes jurar, pero ya que no me daré el momento. Ah, bueno. Ya tienes permiso, ya tienes permiso. Ya. Aunque no lo tuviera, le vale madre, pero, o sea, le estoy dando mi permiso. Gracias, qué amable. Con amor. Yo creo que estaríamos hablando de SPX Family y no es tanto el tipo de anime que yo consumo, pero me gusta mucho la trama. Me gusta mucho el hecho de que tiene como que subtemas sociales, por ejemplo, la adopción de Anya, temas políticos y de corrupción, que existen ciertas organizaciones en la vida, o sea, aprendes a verle ciertos subtemas y subtramas a los animes y esa parte me gusta. Aparte de que me parece muy, muy adorable en ciertas cosas y, güey, es una familia sana que ni siquiera es una familia real, o sea, es toda la fantasía. Es escapar de la realidad de Latinoamérica, güey. Ah, sí. Yo creo que SPX Family es un buen anime y como argumento del por qué, me parece como que sería el mejorcito de este año de los que yo he consumido. Es por lo mismo, es muy familiar, o sea, trae temas algo turbios, pero puede ser consumido por cualquiera y no creo que sea difícil digerirlo. O sea, no tienes como que tener demasiado sobreanálisis para tratarlo. Ese punto sí te lo puedo llegar a dar y tanto el impacto que tuvo que se acabó y así sacaron ya el anuncio para la segunda temporada. La segunda temporada. Que ya no tarda mucho en salir, ya no tarda mucho. Bien, tengo entendido que pues tú también eres partidaria de este anime. Sí, no digo, no es un mal anime. Lo único triste que puedo adicionar y que yo no sabía hasta que TikTok me mandó un video de eso, es que bueno, para los que no sepan, yo tengo entendido que el autor no estaba muy feliz de haber creado este anime. El anime creo que es el único, o no sé si el que más odia, porque él estaba creando otra ova que no tuvo tanta popularidad. Y cuando salió Spy for Family, pues dijo, pues es que esto es lo que pega, entonces pues dense ahora sí, anímenlo. Y pues creo que no sé si actualmente el autor sigue muy feliz o si está buscando ganar los suficientes recursos como para crear el primer anime que él quería. Pero sí me pareció bastante triste que un anime que pegara, el autor dijera, es el que más odio, que yo he creado que más odio. Eso. Está la parte feliz, o sea, le va a servir para recaudar recursos y poder hacer lo que quiere, o sea, lo bueno dentro de lo malo. Sí. Exacto. Sí, como bien mencionas, por ahí salieron pues varios reportes de que pues no está muy feliz con su obra, más que nada con un personaje en especial. Que es justamente el de Yor, y de hecho por lo mismo se reveló que antes de hizo muchos bocetajes de todos los personajes de la serie. Edu, ¿tú qué piensas de esto? O sea, de que incluso pasando por un largo bocetaje, pues al final no estás feliz con lo que quedó. Este, bueno, como comentaban, yo creo que sí es dentro de lo malo, lo bueno, hay que ver igual, bueno, esa posibilidad, ¿no? De que él pueda lograr el crear ese otro anime que pues realmente era lo que quería hacer, pero yo siento que sí, de repente puede llegar tal vez a ser algo frustrante, ¿no? O sea, que tú te empeñas en hacer algo y es algo que tú quieres hacer y que quieres mostrarle al mundo, a la gente y de repente avientas el piloto y no pega y tienes algo ahí que no le has prestado atención y lo avientas y pega muchísimo más. Entonces dices, bueno, vamos a darle esto, ¿no? Es lo que vende. Sí, pues al final de cuentas, pues termina, pues al final lo que termina vendiendo a veces, pues tal vez no es lo que uno quiere, pero pues es para mejor. A futuro, obviamente, pero pues está esa discrepancia, ¿no? De lo que me gusta contra lo que vende. Y creo que eso pasa en diferentes industrias, no solo pues en el caso de lo que puede ser el anime o el manga. O sea, Edu, ¿tu anime favorito hasta ahorita del dos mil veintidós? Hasta ahorita, bueno, tengo ahí una opinión compartida, pero yéndome específicamente como a animes actuales a dos mil veintidós, bueno, todos los suscriptores y ustedes saben que yo soy más de la vieja escuela, pero yéndome un poco más incluso a lo comercial, yo creo que de lo mejor que salió, y yo siento que tal vez ayudó mucho el tema de la pandemia, lo que fue Attack on Titan. Attack on Titan incluso más que... Ay, se me fue... Ah, bueno, lo que fue, o sea, todo lo que fue como que Attack on Titan para mí, de hecho, o sea, de lo que consumí, de lo más nuevo, creo que fue de lo que más auge tuvo, de lo que más se movió, este... Porque sí, o sea, igual, pues es como un... el mundo futurista, ¿no? O sea, dos mil años en el futuro, y el empezar a ver como todo este desarrollo de por qué viven dentro de las murallas, y la investigación de tratar de ver de dónde salen los titanes, de todo eso, pues es como todo el... Y el desarrollo, obviamente, que se va dando de los personajes principales, ¿no? De cómo ven, pues obviamente cómo ven morir a la mamá, y cómo van cada quien con una convicción diferente, ¿no? Al enlistarse a las tropas, y sí dices, vergas, o sea, sí es como que también algo crudo, pero digo, a mi gusto, pues no está tan crudo como otros ánimes que he visto, pero sí está de repente llegador, y sí te deja de repente... te pone a pensar, ¿no? Y también, obviamente, te llama demasiado la atención y quieres seguirlo consumiendo. Y pues tal es el caso que, pues, hicieron cuatro temporadas en bien poquito, y le siguieron metiendo y metiendo, y está todavía para dar más, tal vez, ¿no? Eso sí, eso que comentabas de que, pues, tiene cierta crudeza, tal vez no como lo pueden tener otros, que me imagino que te refieres a más que nada de la vieja escuela, como tú dices que eres partidario, donde ahí, pues, la crudeza, pues, sí era muy gráfica, muy representativa. O sea, pero aún así he escuchado a cada tipo de comentarios de recomendaciones, y aparte como que dicen, oye, me recomendaron que vea este que no sé qué de unos titanes, que más o menos que en el capítulo 6 se pone bueno, y de repente me los vuelvo a topar, y me dicen, güey, ¿qué pedo? Yo como de, ¿por qué o qué? Desde el primer capítulo acá se vino todo, como que hasta el 6 pasa lo bueno que no sé qué. Sí, es como, ya sé, las recomendaciones es, no, a partir del 3 empieza lo interesante, y tú ves el 1 y es de PR, güey, ¿a quién le mando la factura a mi terapia, güey? No manches, en qué momento esto no es emocionante, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero sí, este, en base a eso, por ejemplo, este, digo, de los tres que tengo, de los más nuevos, ya me acordé de los nombres, por ejemplo, lo que es Kimetsu no Yaiba y My Hero Academy, siento que Attack on Titan superó por mucho, tanto expectativas como auge y, no sé, comercialización, porque incluso, por ejemplo, Demon Slayer, la primera temporada la tuvimos en Netflix en cuestión de semanas, meses, y My Hero Academy también, y como que no tuvieron, con todo y que estaban en una plataforma de streaming que ya mucha gente consumía o que ya tenían, no tuvo tanto el auge, incluso en los números se ve reflejado, por ahí el otro día estaba leyendo un reportaje, que las suscripciones de Crunchyroll en época de pandemia subieron incansablemente, o sea, de hecho, yo soy de esos, yo quise regresar a terminar One Piece y voy al momento en línea, voy a acorde a la situación, vamos en el capítulo 1040 y vamos bien. Eso está re nice. Cortana, ¿qué piensas de esta opinión que dio Gori, y el asunto de que Attack on Titan realmente dio más de lo que pudo haber dado Kimetsu no Iba, que hay que recordar que es de Ufotable, que es un estudio con una animación hermosa a lo que le sigue, y pues con My Hero Academia, que se puede considerar uno de los shonen más interesantes de la última década. De los más populares. Sí. Sinceramente, tengo una opinión bastante compartida con Edu respecto a Attack on Titan, o sea, toca temas bastante tensos, bastante de, voy a ir a terapia, bastante de, ya valió madre este pedo, pero bueno, justamente por eso sí yo me lo llevé a cuenta gotas, porque necesito reposar emociones un buen ratito, y luego ya le sigo, que yo creo que, pues ya va mucho a gustos, así que mucha gente a lo mejor va a sentir mucho más digerible Boku no Hero por lo mismo, o sea, Boku no Hero fue como, es un poco más friendly, con menos temas tan tan turbios, porque un anime que no necesite ser tan gráfico para ser culero, yo creo que es Attack on Titan, porque es más lo que te dejan a ti para deliberar de procesar empatía con los personajes, a lo que llegas a ver en pantalla, o sea, no necesitas estar viendo un pinche desparramedero como en la vieja escuela, para que te cale, así que, pues sí, bien, pues, aquí en sus opiniones, porque pues realmente yo opino, o sea, son, ¿qué? 8, 9, 10 años, desde que salió la primera temporada de Attack on Titan, como 10 años, más o menos, y se supone que esta última temporada que salió, era Final Season, temporada final, esa parte sí no me gustó, y exactamente, al final fue Final Season, temporada final, parte 1, parte 1, exactamente, o sea, pinche Harry Potter, ya la están haciendo mucho de emoción, este, bueno, sus opiniones posiblemente van a estar muy fuera de lugar con lo que yo voy a decir, pero, para mí uno de los, no de los mejores, pero un buen anime que salió para mí este año, y puedo considerar, pues, si es mis favoritos este año, es este, Paripicome, y no sé si lo ubican, ¿cree? Sinceramente yo no, ¿no? Bueno, resumen rápido, un estratega chino, de la época de las tierras de los cuatro reinos, muere en batalla, y pide de deseo renacer en un mundo pacífico, renace en la actualidad, y usa todos sus conocimientos de guerra, estrategias, para ayudar a una muchacha que es este bartender, y su sueño es ser cantante. Sí, sí, lo he visto, he visto el tráiler, pero no lo he visto, y no me acuerdo cómo se llama, sí, está con madre, se ve bien, tido, me gusta cómo anda vestido el vato, todo el tiempo. Es de las mejores cosas que he visto este 2022, y honestamente es de esos que sí digo, lo vuelvo a ver, por pura diversión, lo vuelvo a ver, no por otra cosa. ¿De cuántos capítulos son o qué? Son 12. Ah, caray, está cortito. Está cortito, exactamente, y cada capítulo tiene su grado de emoción, y pues, toca temas como el que acabamos de mencionar, el de que no siempre lo que te gusta, es lo que va a vender, porque como estamos hablando ya de música, pues ahí entran pequeños detalles, ese estilo, entre otras cositas. Bueno, para seguir avanzando, y que no nos tome el tiempo, porque luego nos regañan los jefes. Edu. Mándale. A ver. El mejor ojos bando del 2022. Ok. Híjole, es que ya, ahí también tengo compartidas las opiniones, a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto, yo creo que sería de, de Demon Slayer, precisamente, este, se me fue ahorita el nombre, pero no, uno de los, de los maestros de los pilares, que de hecho han hecho demasiados cosplay, y crossplay, inclusive, que el, el crossplay como que es el que, el que ha marcado más la tendencia. Eh, de las tres esposas. a ver si te puedo decir el nombre. Sí, sí, Usagi, Usagi. Usagi. Ah. Sí, 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 que de hecho, o sea, he visto más crossplay, precisamente, este, que, que un cosplay tal cual, así masculino, ¿no? Pero, yo creo que sí ha llamado, como, como que siento que es el, el, de, de, digo, del, por ejemplo, poniéndome nada más en, en estos dos animes, que para mí fueron los que más causaron, eh, movimiento y sensación, eh, en este año, yo creo que incluso, eh, más que, que Eren, eh, por mucho, güey, o sea, por mucho subió, eh, el, yo creo que sí, el, el mejor host band, y yo creo que también parte de eso es el, el hecho de, de lo de las tres esposas, ¿no? Y que estaba buscando la cuarta, y todas querían ser la cuarta, todos queríamos ser la cuarta, todos queríamos ser la cuarta esposa, entonces, yo creo que, eh, es parte de, de eso, yo creo que el, el mejor host band del dos mil veintidós, se lo llevaría, si lo ponemos así, en, en, en mi, en mi, en mi treetop, sería, Usagi, después sería Eren, porque realmente también causó demasiada sensación, y ya a mi gusto personal, este, con la evolución que tuvieron precisamente, eh, todos los personajes después del, del dos años, eh, del, del corte de dos años, yo le iría mucho a Zoro. Comprensible, yo creo que, las tres partes, porque también, no sé si han llegado a ver el meme, tipo de video de, eh, no sé, que montar en un Lamborghini, y de repente, cambio de toma, y es una foto de Eren. Sí. Pues. Y bien, esos fueron los, los josbandos de, entonces, Cortanita, tu josbando del dos mil veintidós. Goyo. Goyito hermoso, porque, no va a ver, le ayuda con los costes, y a la morra, o sea, Dios divino hermoso, independientemente de que es un amor de persona, súper tierno, súper entregado, y dedicado, y casi caga bombones, güey, o sea, el vato le ayuda con los cosplay, no es un, yo te lo pago, ten, aquí está, no, 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 es un, yo con mis manitas sagradas, con mis manitas santas, porque aparte está en un pinche templo, este, como si, él se pone a coser, es como que se ahuevo, yo, porque tú estás bien pendeja, para hacer cualquier tipo de costura, porque se ve, la morra, y yo, nos identificamos, muy cabrón, en esa parte, yo por eso no le meto mano a casi nada de mis cosas, o sea, cierto es como los cuernos y la madre, yo sí le meto mano, pero, lo que sea costura, ni de pedo, así que, cuando lo vi, dije, güey, sí soy, en ese momento, ¿recordaste cómo estabas haciendo los guantes de Alastor? Que te quedó uno más chico que el otro. Contexto, antes de que regresaran caballeros, tuvimos, este, ¿qué fue un podcast, o fue un trivia? Un trivia, y yo estaba bien entrada, antes de estrenarme el cosplay de Alastor, metiéndole mano a los guantes, y quedaron chuecos, un dedo que va hacia su lado, no te voy a quedar rindo, güey, este, he echado tratando de mejorar, sobre todo porque no estoy con los guantes de Blitz, güey, soy cabrón, pero bueno, retomando el por qué gollo, porque es un encanto, y se pone a hacerle su, y es súper delicado, güey, o sea, el vato no tenía ni la más remota idea de, qué personaje es este, cómo se ve de la chingada, cualquiera en su lugar, ya me parece mucho esfuerzo, pues, entrégame un diseño, un boceto, y yo te lo hago, ¿no? No, no, este vato se metió en personaje, y dijo, yo me voy a chutar toda una serie, que yo ni tenía un juego, que yo ni tenía idea que existía, lo voy a ver, lo voy a pasar, y te voy a hacer tus trajes, chulada, y luego sobre, con todo el tiempo encima, porque también tenía que estudiar el vato, no, 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 una cosa chula, una cosa hermosa, así que, sin duda alguna, gollo. Bien reafirmado, ¿no? Exacto. Exacto, güey. Ay, vale. Esta fue mi humilde opinión. Humilde. Sobre todo, sobre todo. Cortan acá defendiendo a Goyo con su banderina. Sí. Aquí con una bandera de Goyo. Goyo. Tatuado, Yo en lugar de Andy en el pie, güey, yo voy a tener Goyo. Tatuaje, ¿no? O sea, es un tatuaje ahorita, como el dibujo del horror. Exacto. Ay, Dios. Jen, tu hostbando del 2022. Es un, este hostbando, está, está medio raro, porque no sé si puedo decir, sí, que es humano. Está muy bonito, porque me recuerda a un anime que salió hace como tres años, que este, muchos lo recordarán, porque tiene un cráneo, en vez de cara, es un cráneo. Y este es un, ova, no es como tal un anime, es un ova que, si mal no estoy, salió hoy, salió ayer, pero sé que ya salió, y lo vi gracias a TocToc, porque TocToc me recomienda siempre buenos animes. Y el anime se llama, Toc, ¿qué? Totsukuni no Shoho, es un ova, creo que nada más tiene dos capítulos, o uno nada más, no recuerdo, no lo he visto todavía, pero en el trailer, digamos que este hostbando, tiene una manía muy bonita de tratar a Shina, o Shiba, se llama Shiba, la, por decirlo así, la segunda protagonista, que es una mucosa, tan chiquita, tan bonita, así, una cosita, y este hostbando, tiene la peculiaridad de que, podemos decir que es un, un dios, un dios de las tinieblas, por decirlo así, y lo bonito es que, la relación que tienen estos, dos personajes, sin duda alguna, se ve tan armonioso, tan bonito, porque no es uno de esos dioses que, ah, te voy a matar, porque eres un ser humano, sino que es duda mucho, le causa mucha curiosidad, el humano, le causa mucha curiosidad, el por qué, esta mocosa no le tiene miedo, o por qué convive tanto con él, respecto a su apariencia, porque todo el mundo le teme, entonces, conocer a una mocosa, pues si le causó tanta ternura, que pues ahora están juntas, y la cuida, y está tan bonito, sí. Pues mira cómo son las cosas, porque justamente, mi juzgado de, de lo que va de este año, honestamente, no tenía mucha onda a agarrar, pero hice memoria, este, salió hace poquito, un anime, que se llama algo de, musume, no sé qué, pero, es básicamente, casi, casi, lo mismo que lo tuyo, es un gángster, de los más, temidos por todos, de esos que en cinco segundos, te molen a golpes, y justamente, su jefe, le encarga, que le cuide a su hija chiquita, como de cuatro o cinco años, y para aprender, justamente a, que, a tratar de convivir, con esa niña, pues adoptó, adoptó otras posiciones, pues muy fuera de lo gángster, ¿no? Al punto de que iba a causar ternura, entre ambos, o sea, porque la niña le agarra cariño, él le agarra cariño a la niña, y justamente, en un capítulo, también hacen como que un guiño, al pasado, donde la mamá de esta niña, en su momento, cuidó a, a este, Josbando, que se llama Kirishima, por cierto, cuando él estaba joven, y todavía no sabía como que controlar su, su rabia, su ir a su, su lado, alucin, le diríamos por este lado de, del país, ok, pues, bueno, pero ya vamos con, el último punto de, de animes del 2022, que es, lo contrario a un Josbando, pues, las waifus, ¿no? Las waffles. Entonces, a ver, Cortana, tu waifu del 2022. No, Cortana. Ay, mira, tengo un debate, yo tengo un debate ahí. Ya ves, fundamos a Cortana. no es rica, güey, o sea, sí la tengo de waifu, pero no estoy hablando de rica. Aún así, fundación. Me lo he ganado, o sea, sí, rica, es bastante cuestionable, o sea, pero no hablábamos de rica, rica no es un anime. Este, todavía. Esperemos que después lo sea, pero bueno, es un punto y aparte. Estoy muy dividida, este, en Yor, porque, yo sí le agarré mucho cariño a Yor, güey, no sé por qué a mí me gusta mucho esa morra, güey, está re pendeja, pero tiene poder, güey, y es, ay, qué hermosa. No sé, me, bueno, si se queda en anime, o sea, como que nunca existe, güey, Yor es mía, o sea, Yor es top, pero, si ya lo planteas, como que, conocer a alguien que sea así, ni de pedo, güey, como que, fuera de su trabajo, está todo chido, pero, ya el paquete completo es, no sé, si me quiero arriesgar. La otra sería a Marin, justamente, o sea, la pareja de Goyo, este, porque hace cosplay, güey, yo que no daría, o que el novio me haga el cosplay, o que se lo ponga, cualquiera de las dos me funciona. El novio es novio de Corsana con el guante todo chueco, ¿no? Me lo voy a deportar, mi amor. Te quedó muy bien. Así de, este, mi amor, como que, ¿no quieres un cursito de costura? Yo te acompaño. No se supone que, bueno, los guantes llevan cinco dedos, ¿y por qué tienes seis? Está pelado el piloto. El pinche ojo, la que enfrenta la palma de la mano, ¿no? De cuerpo, es que era para Blitz, o no, ahí no tiene los piquitos, y a huevo, justifícalo de cualquier manera. Va a ser como en los TikToks de las mamás, cuando les hacían los trajes de kinder. Yo disfrazando a mi pareja, el vato, la morra, ¿no? Así como que estos cuernos no deberían ir al revés, tú cállate y ponte los güeyes. Así déjalo. Va a ser como la ardilla ecológica. A ver, yo vistiendo a mi pareja, ¿no? Tú vas a ser la ardilla ecológica, por ejemplo. Así que, ahí estaría mi debate. Fin del comunicado. Ok. Buen comunicado. Jen, ¿cuál sería tu waifu del 2022? Yo me quedo con Kaede, del mismo anime que mencioné al principio, el de Tens, Tens, Tensuru. Y realmente, es que es una morra. O sea, el chile sí, sí, sí caga al principio, dices, güey, muévete, haz algo, no solamente estés ahí de inútil, muévete, di algo. Pero luego, ves como, se relaciona con, Rúo, y dices, güey, yo sería igual. Dices, ok, entiendo por qué no te acercaste tanto a él, porque ahora, pues, diferentes costumbres, porque Rúo es ruso, entonces, pero se acerca de una manera tan tranquila, que te, que los motiva, tanto a Jumbe como Rúo a bailar, que dices, verga, güey. Hizo todo, se quedó con el otro, claramente, pero hizo todo lo posible, para ayudarlos a ambos, a uno, para que diera todo su potencial, y el otro, para que saliera de donde está, de su familia tóxica, y bailara como él quisiera, porque sabía que ambos tenían potencial, y que ambos podían bailar, de la mejor manera, y quería que ellos salieran adelante, ella, esa morra me caí. Nice. Otro 2022 en anime. Edu. Mández. ¿Tu waifu? Ay, Dios. Indiscutiblemente, y no importa que no sea del 2022, pero, despuntó ahorita otra vez, por lo mismo, Nico Robin. Ah. Se le reza. Sí, 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 sí. De error, Totalmente. De hecho, aquí, pues, pequeño paréntesis, que, pues, va a sonar muy raro a mi parte, pero ya tiene tiempo, entonces no creo que sea tan raro. Justamente a una, pues, es de streamer, creo que ahorita se dedica a streams, este, se llama, Ari Vilchis, o así aparece en redes, algo así. Eh, justamente yo la conocí por un cosplay de Nico Robin que hizo, y, justamente, ella contó en un video que ese cosplay la llevó a un concurso en Japón con todo pagado. Hola. No manches, qué chido. Y, yo después de eso fue como de, ya, aquí, me quedo, no hay para dónde. Te adoro, soy simp. Ah, pero sí, definitivamente Nico Robin. Suscribir, simpear, suscribir, simpear. Sus donación. Ahí va mi quincena. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Ajá. Es que, sí, no, es que, ahí sí, indiscutiblemente, de, de, digo, sí he visto más animes y, y, y tengo mis, mis waifus y tengo mis preferidas y todo, pero sí, no. Aparte, el, el, digo, obviamente el, el hecho de, de, ya a manera personal que me gusta, por ejemplo, en mi pareja la, la, el hecho de que sean inteligentes, ¿no? O sea, a mí me llama la atención de, de otra persona, el, el que sea inteligente, este, y precisamente, ¿no? Como tienes el, 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 el personaje de Nico Robin, como la que tiene todo el conocimiento, y, 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 la isla de los sabios y todo, entonces, dices, y luego ya cómo va, cómo, cómo va estableciendo, la hija del demonio, a huevo, güey, y luego ya todos sus pinches comentarios de, de, que siempre ponen a, a todos a temblar, Dices, ojalá lo despelleje en vivo, y no sé qué, y dices, ¿qué? Esos, esos pinches comentarios fríos y sin sentido, güey, son la mamada. Sí, sí, son, por algo forma parte del, del trío extraño, ¿no? De lo que son Brooke, ella y, y Frankie. Y Frankie, sí, 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 es como de, güey. Ah, sí, indiscutiblemente una de las guacus a las que, pues, eh, siempre es confiable recurrir, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Eh, lastimosamente, en estos 2022, yo creo que sí hubo una, en la que puedes decir, eh, te puedo poner tantita pausa a ti, para, verla un poquito a ella, que fue una de las que dijo justamente Cortana, que fue York, eh, al principio, pues, sí te la presentan como que acá, este, pues, toda tímida, toda tontita, toda mansa, pero después de un par de minutos de su presentación, y es como de, güey, qué pedo, y exactamente así, lo que es, exactamente eso de ponerse así de rodillas, me pongo de rodillas, completamente, y luego, pues, ya lo he esperado, los cosplays, que nos hicieron esperar, personaje de moda, y, oh, madre santa, también los cosplays que salían, había unos que, daban a, como que, a, a faltar todavía, pero hay otros que era como de, Dios, ¿cómo le hacen? Era cosplay, no sacarla del anime. Exacto. Entonces, esos puntos, oh, no, no. Yo creo que todos pasamos por eso en algún punto, con algún personaje, algunos, creo que todavía lo vivimos, y otros, pues, lo seguiremos buscando por un buen rato. Sí. Porque aquí, como dato extra, así mi weifu de toda la vida es Rías Kremori, y, hasta la fecha, no he visto cosplay que me convence. Exigente, exigente, joven. Hay que ser exigente, ese es Rías Kremori. Hay un video en el canal de Caballeros 5 Soles, hablando de ella, justamente. Para quien no sepa o no tenga el contexto, pueden ir a checarlo, aquí la ranita afunadora es la encargada de las waifus, en el canal de Caballeros 5 Soles. Por un lado ha de estar ese video. Por ahí, por ahí. Ahí se los ponemos en los descripciones. Por ahí el editor C. En la descripción, se hace el parito, tiene que estar en Geek, entonces, más fácil el enlace, ¿no? Este, pero bueno, con esto, pues acabamos lo que son animes del 2022, ya después de checar populares, que nos gustó, que no, este, waifus, just bandos, pues, hasta aquí llega, al menos por el momento, podcast, podcast relacionado a anime. algo que quieran añadir equipo, no sé, unas últimas palabras. ¿El podcast? ¿El podcast? ¿El podcast? Pero más intenso. Es lo que pasa después del podcast, o sea, por eso es podcast. Extremo. Un podcast. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, chicos, una vez más, no olviden, pues, seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que busquen, ahí van a encontrar, pues, todo nuestro contenido, resúmenes de lo que subimos aquí en YouTube, y, pues, contenido adicional que no van a encontrar aquí. Los bloopers, los bloopers. Los bloopers. Los bloopers muy importantes, que yo creo que de este salió uno, pues, bastante interesante. Un bastante bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, soy losro de Caballeros Cinco Soles, y hasta aquí llegó este podcast. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente misa. Adiós. Gracias por ver el video, y si aún no estás suscrito a Caballeros Cinco Soles, por favor, deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer. Pues, hasta luego. esti, y ahora, hasta luego. Gracias por ver el video.